¿Qué oficina es la que está responsable de este licenciado aquí en Marianoza? ¿Educación directamente? ¿Y qué es lo que pasa que tú estás parado? ¿Pero educación tiene todo el cuarto del mundo ahora mismo? ¿Cuántas cubicaciones no te tienen ahí depositadas? ¿Toda tu arenosa? ¿Ya a usted le pagaron? ¿Entonces ven a trabajar? ¿Y si no le quiere seguir no lo dice para mandar a otro ingeniero que la haga? Bueno, pero si ya le pagaron porque usted no viene a trabajar Pero el martes pasado hace 13 días ¿El martes cuándo? ¿De esta semana? De la semana pasada, de martes a martes son 8 y hoy es viernes, pagan 13 días Entonces venga a trabajar y si no lo va a trabajar, entonces te entrega la obra Para designarle un ingeniero porque esta gente necesita su escuela Y tiene que terminarse antes de agosto, antes de que comience el año escolar Yo voy a averiguar con el ministro de la capital Ok Tengo el presidente aquí, déjame ponerte A Danilo, la directora del distrito No, pero ya, ya le pagaron Esos 12 días que le pagaron La directora del distrito, Nancy Nancy, ¿cómo está? Bien, gracias No, viendo aquí el liceo ¿Por qué el liceo está parado? Hace 12 días que le pagaron Si él no viene el lunes aquí a más tardar a trabajar Usted me reporta ya para yo quitarle el contrato y hacerle otro ingeniero Ok Perfecto, si el lunes no está aquí a más tardar porque hoy es viernes Entonces usted se comunica con nosotros Ok Mucho gusto, Nancy Bye, bye